No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Diez años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital, podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar Tigre, municipio. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analia Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Bien Argento, como todos los jueves aquí en Radio Cultura de 15 a 16. Mi nombre es Leandro Renú. Nuestra compañera Analia Argento va a estar regresando a su habitual tarea la semana que viene. Así que vamos a transcurrir este camino hasta las 4 con la información política, económica y de actualidad que tiene que ver con una Argentina convulsionada, con algunas novedades. Hoy tenemos un día, ya diría otonial, ¿no? Fresco, lluvioso. Está pronosticado que todo el día va a haber lluvias y chaparrones. Ahora, al menos acá en la radio, ha parado. Pero sigue el fresco, 16 grados. Se especula con que mañana va a volver a llover y el fin de semana estaría un poco más despejado, pero aún nublado. Así que prepárense para un fin de semana que no va a ser lo más lindo del mundo, ¿no? Pero bueno, no se puede pedir todo. Para poner en escenario, yo les decía... Ahora vamos a charlar en profundidad uno de los temas de la semana, que es el tema universitario y el de la marcha a favor de la educación pública, que fue uno de los hitos políticos de esta semana, pero eso va a ser un ratito. Me quería quedar en el inicio con una serie de cosas que han pasado anoche. ¿A dónde? Hubo una cena en la Fundación Libertad, que es una fundación, una especie de think tank muy conservador de la política más de derecha o de centro-derecha, que se realizó en Parque Norte y donde participó el presidente Javier Milley, entre otros líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, y expresidentes del rango conservador liberal de todo el mundo, entre ellos el español José María Aznar. Muy bien, hasta ahí todo normal, lo invitan a Milley, que habla a tipo 9 de la noche, entre una platea muy afín a sus ideas. Venía Milley de una semana muy complicada políticamente para él y para su gobierno, porque la marcha de las universidades había sido una marcha fuerte. Se esperaba ver la reacción del presidente en ese escenario. Bueno, pasó una cosa extraña, que es un discurso presidencial que no tuvo ningún condimento demasiado atado a la coyuntura actual. Fue una cosa más técnica, muy de economistas, pero muy estandapera. Ustedes van a escuchar a continuación a uno de los cortes de Javier Milley, que les van a generar curiosidad. Seguramente algo han escuchado ya, pero para ponerlo en contexto, me parece que está bueno recordarlo. Con un presidente al que se lo vio haciendo chistes, imitaciones, bastante malas las imitaciones. No sé si ustedes saben imitar a alguien, yo a muy pocos, y el presidente parece que a ninguno, porque le salieron mal todas. Pero vamos a ir por partes, porque el discurso fue tan de color que hoy se estuvo debatiendo sobre esa historia. Así que vamos a compartir la primera parte que hemos seleccionado, donde Milley habla de la cuestión del déficit cero y de los economistas que decían que era imposible lograrlo. La política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y decía, y hablábamos con Dote y me decían, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. Para qué, me puse no bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Tire la ley, va, se haga lo que quiera. En total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. La política fiscal. Muy bien, bueno, ahí estaba Milley, hablando de la ley base, que se la tienen que votar, ¿no? Ahí el presidente decía, la tiramos no sé a dónde, bueno, todavía se la tienen que votar, decía ahí acertadamente el presidente, Guillermo Franco es el ministro del Interior, poniendo cara de pocos amigos, claro. Porque Franco es el que tiene que hacer política, entre otras cosas, con los gobernadores del Interior para que salga la ley. Así que imagínense que a muchos no les había gustado esta situación. El segundo corte de Milley ayer en la Fundación Libertad que seleccionamos tiene que ver con el recorte del gasto público y alguna apelación al conflicto universitario. Digo, más que aplausos, deberíamos estar regocijando, que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de Rothbard. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Bueno, ahí estaba el presidente hablando de eso. El highlight de esta charla del presidente fue claramente cuando él decide imitar a Carlos Melconian. Melconian en algún momento dijo en el marco de la campaña, él era candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich, que no se podía dolarizar porque no tenía ni fideos ni tuco. O sea, no tenías nada de lo que vos necesitabas para dolarizar. Bueno, Millet decidió, y ahora te voy a contar algunos detalles de la trastienda de eso, hablar sobre los dichos de Melconian de una forma muy particular. Escucha. ¿Pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideos y no hay tuco, y me invitás a hacer fideos con tuco. Se equivocó. ¿Pero qué? Bueno, ese, según Millet, era Melconian. A ver, tiene unas particularidades esto. Melconian estaba ahí, estaba en el evento. Estaba participando. Según los colegas que estuvieron ahí haciendo la cobertura, obviamente cuando escuchó esta situación dijo, bueno, me la aspiro, chau. Se levantó y se fue. La verdad que fue una situación bastante incómoda, porque además recordemos que Melconian fue candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich, que a la vez hoy es funcional del gobierno de Javier Millet, y que a la vez estaba ahí. Estaba en el mismo lugar compartiendo esta cena. Así que fue una gestualidad bastante fuerte y bastante rechazada. De hecho, también habló de algunos otros economistas, como Ricardo López Murphy, Axel Kessilioff, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y según tengo entendido, también hizo una especie de lista negra de invitados en la cual no permitió que entren a esa cena. Algunos de los que en algún momento lo apoyaron y que ahora lo critican. Entre ellos, el mismo López Murphy y Roberto Kachanowski, que es un economista históricamente conservador y que hoy es muy crítico con el gobierno de Millet. A ninguno de los dos, por pedido de Millet, los dejaron entrar a esa cena. El último recorte que tenemos es que, lógicamente, Melconian se ve, se da por aludido ante esta situación y hoy a la mañana da una serie de declaraciones tratando de dar su punto de vista sobre lo que Millet hizo, o mejor dicho, sobre la invitación que Millet hizo de él. Lo más importante de todo esto, más allá de la burla, es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho muy profesionalmente el Banco Central, recién en Washington, que sigue sin haber Fideó y Tuco. O sea, primero vamos a recordarle a tu audiencia, Fideó y Tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo fui candidato a ministro en campaña y vos en campaña tenés que encontrar el panche. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bomba en los jardines de infantes. Bueno, Melconian ahí doblando la apuesta con respecto a la crítica. El problema de estas situaciones es que van erosionándole al presidente más que nada la situación de poder con los aliados, porque una cosa que políticamente critica a Axel Kicillof y otra que critica a Melconian, digamos que hay gente más o menos afina a él. Pero bueno, el presidente tiene una lógica particular que la aplica de esa manera y esto es lo que vendió en campaña y es lo que al fin y al cabo es. Vamos a ir a nuestra primera canción. En un ratito volvemos con más entrevistas y análisis. Bien Argento Con la conducción de Analia Argento y Leandro Renu Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 3 y 20 de la tarde estamos aquí en Bien Argento hasta las 4. Bueno, yo les decía al inicio del programa que la cuestión universitaria ha penetrado la agenda mediática de una manera impactante porque claramente hubo una manifestación muy fuerte esta semana. una manifestación que además de ocurrir en Buenos Aires fue una manifestación federal las imágenes que se disparaban desde provincias del interior y localidades sobre todo Córdoba que ha tenido una participación muy importante muestra precisamente que fue una marcha federal y transversal digamos ahí cosechó un montón de gente ¿por qué traigo a colación el caso de Córdoba? Porque ahí mi ley ganó 8 de cada 10 votos es decir era imposible que en esa marcha no hubiese gente que apoyó a este gobierno por lo tanto ese caso en particular el de Córdoba explicaba lo que se estaba debatiendo que en realidad no era una cuestión de fondo sobre el modelo de mi ley sino sobre la cuestión universitaria para charlar de este y otros temas está en línea ya Pablo Domenici que es miembro del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown Pablo, ¿cómo estás? Leandro Renut te saluda Hola, buenas tardes Leandro ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien bueno, gracias por atendernos Pablo, lo primero para ir al grano cuando ocurre una manifestación que como toma manifestación es un hecho político porque al fin y al cabo reclama algo en este caso presupuesto uno dice bueno, el paso siguiente ¿cuál es? que eso tenga un efecto el efecto sería que el gobierno ponga los fondos que no ponía ¿cuál es la situación al día de hoy? Bueno, primero déjame profundizar como bien decías vos el carácter de la movilización ¿no? un carácter transversal federal vimos expresiones de apoyo y de masividad en todas las provincias argentinas digo, en cada una de las universidades el caso de Córdoba que nombrabas pero te podría sumar en el mismo sentido y esquema cuyo Mendoza también una provincia donde el oficialismo había sacado una gran performance electoral y la y la manifestación del día martes fue masiva bueno, y ahí en cada uno de los puntos digo y la movilización tenía como espíritu primero una sola consigna que era en defensa de la universidad pública así era la bandera que encabezaba la marcha y obviamente la consigna del escenario y tenía como espíritu visibilizar una situación crítica por la cual estamos pasando las instituciones universitarias que tiene que ver con el abogo presupuestario pero que se explica también en el marco de una actitud de un concepto que el gobierno viene teniendo en el diálogo o en el accionar de la gestión pública para con la educación superior y esto lo digo para contestarte la pregunta la verdad que la reacción de del oficialismo posterior a lo que fue una marcha masiva contundente donde se expresó la ciudadanía además digo uno la verdad que fue emocionante ver como miles de jóvenes como sus familias lo acompañaban todo eso que generó la marcha bueno la respuesta hasta hoy del oficialismo entendemos es hasta de confrontación te diría en los posteos del mismo presidente de la nación o algunas expresiones de su vocero presidencial y también marcar la preocupación por la actitud en el día de ayer del secretario de educación sentado en algún medio de comunicación validando agravios para poner en orden porque el presidente empezó el mismo día de la marcha a la noche con un mensaje que tenía una imagen creada por inteligencia artificial de un león tomando en una taza que decía lágrima de zurdo como doblando la puesta y criticando la marcha al otro día de inteligencia tenía poco artificial bastante bueno ahí está al otro día el mismo presidente hace como una especie de carta más larga en las redes sociales donde además de la pirotecnia habitual él dice voy a poner los fondos pero los voy a auditar ¿los fondos van a estar? ¿ustedes tuvieron alguna señal de que esto se va a regularizar? bueno te contesto la puntualidad digamos lo que hay la marcha el esquematizo rápido la marcha tenía cuatro puntos uno tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes que en estos últimos cuatro meses han perdido más de un 40% de su salario la paritaria universitaria es responsabilidad del gobierno nacional el segundo punto tenía que ver con el freno de las obras de infraestructura que están en el marco del freno general de la obra pública pero que también queremos poder discutirlo y tener una previsibilidad de proyección el tercer punto tiene que ver con la nula transferencia de programas de asignación específica y para explicar rápido cuáles son esos programas bueno por ejemplo función salud es decir plata que de forma específica le llega a la universidad para poder financiar sus hospitales universitarios o algunos laboratorios de práctica vinculados a las carreras de salud así hay otros el programa de asignación específica para las escuelas de formación profesional por nombrar otro todos esos programas hasta el día lunes estaban en cero de transferencias esto hace al abogo presupuestario y el cuarto punto y más más urgente todos son importantes obviamente tiene que ver con la cuota de gasto de funcionamiento que para que se entienda el presupuesto universitario consta de dos grandes ítems pago de salarios y gasto de funcionamiento en esa determinación se incluye todo lo que no es pagar salarios desde tarifa mantenimiento limpieza etcétera esa partida de gasto de funcionamiento está congelada a valores nominales de enero del 2023 la cuota que recibimos las universidades en febrero del 2024 es igual a la de enero del 2023 por eso las universidades no solamente las más chicas sino también las más grandes dicen nos alcanza la plata hasta funcionamiento hasta mayo o junio del sumo si en realidad no es hasta cuando te alcanza porque la cuota va llegando mes a mes lo que decimos es en estos momentos ya dejamos de hacer un montón de cosas como que cuando como que cuando no podamos pagar tarifas a ver yo te digo el caso de mi universidad teníamos proyectado por ejemplo generar dos aulas taller comprar el mobiliario unos tableros de neumática que se necesitan para las prácticas de nuestra carrera de automatización industrial y demás y bueno y con los costos elevados y la cuota congelada ya no lo pudimos hacer hemos reducido nuestra oferta de la escuela de formación profesional es decir cursos que pensábamos abrir no lo hemos hecho obviamente para no incrementar gasto docente bueno y todos los gastos que conllevan también en el marco de tarifas de luz y demás y hay otras universidades más complicadas como hemos visto el caso de la UA donde ha reducido la atención del hospital de clínicas a un 40 o 50% de lo que venía funcionando para dar ejemplos concretos pero que decimos bueno cuando ni siquiera nos alcance para pagar tarifas vamos a llegar al extremo de tener que cerrar las puertas y no poder brindar la formación académica de excelencia que se dan en nuestras aulas Pablo en la universidad Guillermo Brown ¿cuántas carreras tienen actualmente? nosotros tenemos 13 carreras de pregrado de grado es decir entre tecnicaturas y licenciaturas somos la universidad más joven del sistema universitario argentino empezamos a dictar nuestras carreras hace 5 años estamos teniendo nuestras primeras cortes graduados una universidad que creció muchísimo y que tiene mucho impulso de estar respondiendo a una demanda de necesidad de educación superior de una universidad en el territorio en Almirante Brown y en municipios vecinos como Esteban Echeverría y el presidente Perón hoy tenemos más de 4.500 alumnos y también una marcada un marcado aporte al desarrollo de la región porque tenemos carreras centralmente técnicas vinculadas a la producción y a las nuevas tecnologías y un gran diálogo con el tejido socioproductivo en particular con el parque industrial de Almirante Brown pero permítime contestarte el otro porque si no me fui un poco por las ramas sobre la partida de gasto de funcionamiento el gobierno anunció una actualización del 70% para el mes de marzo y la transfirió el día lunes día anterior a la movilización con lo cual hoy las universidades hemos recibido gastos de funcionamiento de marzo con una actualización del 70% y ha anunciado que de forma falaz el Ministerio de Capital Humano lo anunció con el título de acuerdo con el Consejo Universitario Nacional lo que hubo fue un anuncio de propuesta del Ministerio de actualizar otro 70% más en el mes de mayo y el día lunes también ingresó una convocatoria formal al Consejo de Rectores y Rectoras para reunirnos el día martes 30 y los rectores inmediatamente les contestamos que sí obviamente nosotros estamos abiertos al diálogo queremos buscar la solución lo que nosotros queremos que nuestras universidades puedan funcionar puedan cumplir con sus funciones esenciales y puedan seguir siendo el orgullo que hoy es para toda la sociedad y que se expresó el día martes en las calles con lo cual si hoy vamos a chequear si esta convocatoria sigue en pie el día martes estaremos yendo al ministerio y bueno y sentándonos a hablar no sólo de la propuesta que ha hecho el gobierno de actualización de un 70 en mayo sino también de todos estos temas que te contaba al principio que dieron origen a la marcha quiero hacerte dos o tres preguntas más el tema tarifario ustedes tienen ya más o menos calculado cuál va a ser el impacto porque uno habla siempre con industrias en realidad con todo el mundo pero digo cuando uno ve sectores que son grandes consumidores de energía como la fábrica por ejemplo están recibiendo facturas que algunas las llevan a o echar gente o tener que cerrar ¿cómo es el caso de ustedes o qué cálculo tienen estimado de impacto? no es disímil en cada institución pero hay universidades como por ejemplo la Universidad Nacional de Quilmes que ha mostrado el salto en sus facturas de luz y bueno nada y el aumento es por 5 o por 6 con lo cual es muy pero muy difícil el gobierno está obligando a dar clase casi de día o sea no queda no te da opción sí bueno en nuestro caso al ser una universidad más chica y tener un solo edificio de aulas que además hemos inaugurado hace muy poco lo cierto es que no es tanto el impacto de tarifas pero pero sí en universidades más grandes que te salte por 5 o por 6 como está sucediendo y tengas la cuota congelada se hace muy difícil sí además tenés la paritaria docente hay cosas que hay que cumplir no es que es una cosa además del impacto inflacionario como lo explicaba antes el componente de pago de salarios la paritaria docente tiene responsabilidad es responsabilidad nacional y ahí el gobierno se junta con los gremios bien en estos 4 meses no ha firmado ninguna paritaria lo que todos los gremios la han rechazado y lo que ha hecho es mandar el aumento de forma unilateral esa partida sí se va actualizando mes a mes o en realidad cuando hay paritarias mejor dicho y ahí la universidad lo que hace es recibe los fondos y paga los sueldos ¿qué dicen los los alumnos de esta situación? bueno yo creo que el martes se han expresado ¿no? de hecho pero digo hay preocupación porque el gobierno todo el tiempo dice no van a cerrar las universidades pero yo supongo que una persona que está estudiando dice che y yo qué sé qué seguridad me da esto sí pero además no van a cerrar hay una discusión previa que es bueno ¿cómo van a funcionar? nuestra gran preocupación que por eso se expresó en la convocatoria a la movilización del martes y demás es hoy las universidades no están funcionando como deberían o como veníamos funcionando con anterioridad yo te contaba recién el caso nuestro bueno hoy hay algunas posibilidades que podían tener los jóvenes de nuestra región de capacitarse en oficios y demás que no las tuvieron porque tuvimos que cerrar cursos o bueno o distintas situaciones que se están dando en otras instituciones con lo cual el problema es ese hoy ya no estamos funcionando como se debería en el marco del agua presupuestario bueno hay que ver hasta dónde llega esto y lo que nosotros vemos los jóvenes es que se han comprometido en visibilizar en poner en valor lo que significa la universidad pública como igualadora de oportunidades como posibilidad de desarrollo personal una universidad donde además se genera conocimiento se investiga se transfiere nos parece que el martes ha sido una respuesta contundente seguramente en muchos jóvenes que además están de acuerdo con el oficialismo en otros temas o que han votado al actual presidente pero que lo que dicen es que algo de lo que funciona bien de lo que me da la posibilidad de que yo piense en un futuro mejor no me lo saques loco no me lo pongas en riesgo sí sí lo que quedó claro el otro día es que hubo un límite sobre un tema particular que es este digamos no quita que más adelante pasen otras cosas quería preguntarte también por el tema auditorías porque el gobierno todo el tiempo está vendiendo que en realidad las universidades no están auditadas vos podés contar en detalle qué es lo que pasa con esto primero las universidades rendimos cuenta todo el tiempo te trato de detallar cómo es bien esto que hablábamos recién pago de salarios que es depende de la universidad pero aproximadamente el 90% del presupuesto universitario toda la base de docentes y no docentes la tiene y la audita el ministerio ahora de capital humano siempre fue el ministerio de educación de hecho es la base sobre la cual el ministerio gira los fondos para pagar esos salarios segundo punto todos los programas de asignación específica que te contaba al principio que hoy están en cero de transferencia o hasta el día lunes el día lunes previo a la marcha algunos transfirieron tienen rendición obligatoria al propio ministerio con lo cual las universidades una vez ejecutó el programa rendimos y son auditados por el propio ministerio esos fondos y luego los fondos de gasto de funcionamiento son auditados por la auditoría general de la nación órgano del congreso que es el que le asigna el presupuesto a las universidades en el marco de la ley nacional de presupuestos en un esquema que la auditoría proyecta a qué universidad es audita y qué año que podría ser más dinámico más ágil y que hay que mejorarlo sí claro nosotros estamos completamente a favor de que todos nuestros gastos estén conocidos por la sociedad y además nos parece que en el marco del uso de las nuevas tecnologías podrían darse procesos más fáciles de mayor transparencia y eso hay que hacerlo pero no es cierto que no rindamos cuenta porque de hecho dicen bueno pero los auditas bueno y después obviamente los sistemas propios de auditoría interna que en el marco del co-gobierno universitario y de su autonomía y autarquía quienes estamos a cargo de las instituciones tenemos que presentar cuál va a ser el presupuesto a nuestros consejos superiores cómo se va a desarrollar y todo el tiempo se rinden cuentas de cómo va y te quería decir ¿quién audita al Estado Nacional? lo audita la CIGEM que también es un órgano interno del propio Estado Nacional digo esto funciona así entonces nuestros marcos de auditoría interna también elevan el plan de auditoría anual a la CIGEM bueno nada se puede mejorar estamos dispuestos a sentarnos a charlar ahora que no quieran distraer la discusión de fondo con cuestiones que no son la última te hago ¿cuál es la relación con el ministerio o con el área que está a cargo? porque obviamente acá siempre hay digamos en el marco del ajuste de mi ley hay dos ministerios el de desarrollo social y el de economía que siempre están al frente de la cuestión de hacer números para el ajuste ahora ustedes con lo que es autoridades netamente de enseñanza y escolares ¿están en charlas? ¿ven algo distinto a lo que plantean los ministerios más duros? ¿no? no las dos autoridades que tienen competencia en el área son el subsecretario de políticas universitarias y el secretario de educación que dependen obviamente del ministerio de capital humano en este caso y lo cierto es que bueno como te decía antes entendemos que que el diálogo o que la convocatoria el diálogo en la forma pero también en la expresión de uno no está siendo cordial no porque te decía capaz que capaz que alguna de las autoridades de educación dicen mirá nosotros entendemos que el tema es difícil pero no es una decisión nuestra es una decisión del ejecutivo pero no vos ves que hay un alineamiento sí pero no pero mirá tuvimos esa o algo digamos una conversión muy similar con el secretario de educación cuando vino hace 20 días atrás al plenario de rectores y rectoras y y y y tenía en su alocución coincidencias con los planteos con la importancia del desarrollo de la educación pero a algunos de los rectores le marcamos que cuando uno tiene responsabilidad de gestión lo que hace es la conceptualización que hace de los temas después las tiene que expresar en en un marco de cuáles son las políticas de gestión exactamente que lleva adelante entonces vos me decís que está todo bien que coincidís en todo pero es cero transferencias de gastos de programas específicos frenar la inversión en infraestructura le pierden salario los docentes y los no docentes y no actualizar la cuota bueno me quedo perfecto con la teoría ahora tener responsabilidad de gestión si 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 es una una cosa bastante clara bueno Pablo entonces a la expectativa de que es lo que pase y en todo caso ustedes me imagino que siguen en comunicación con los rectores de todo el país para analizar cuál es el tema ¿hay algún paso a seguir en este en este contexto? estamos esperando confirmar entiendo que está confirmada pero hoy vamos a ver una consulta la reunión del día martes que te martes 30 que te estaba contando al principio y el comité ejecutivo del CIM o una delegación de ese comité ejecutivo irá a sentarse con la ministra entiendo con el secretario de educación a escuchar las propuestas las miradas del gobierno y a intentar buscar una solución bien Pablo Domenici gracias por esta charla a ustedes era Pablo Domenici el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional siendo las 3 de la tarde 40 minutos nos vamos a escuchar música el dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad capacitate de forma fácil y gratuita accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une la ciudad en el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros cámaras alarmas y equipamiento policial trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos somos Quilmes el dato de la semana tiene que ver con la actividad económica el INDEC dio a conocer las cifras del mes de febrero que volvieron a dar una caída muy muy fuerte del estimador mensual de la actividad económica el EMAE de 3,2% es la segunda consecutiva la de febrero había sido más pronunciada pero esto recordemos que es una foto vieja si hoy estamos viendo los niveles de crisis en los que quedó Argentina y miramos para adelante da la sensación de que esto se va a prolongar de hecho hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa de Industriales PyME diciendo que ya en mayo va a empezar a haber despidos en la pequeña y mediana empresa industrial así que atención porque esta idea de el rebote económico que el gobierno estaba pensando como una B corta da la sensación de que va a estar difícil ¿por qué? y es fácil si vos al EMAE que dio el INDEC le sacás el empuje que le dieron mineras, petroleras y algo de agro vos tendrías una caída económica no del 3,2% del doble de eso es decir lo que te tracciona la economía son rubros que hoy están dando mal y van a seguir dando mal lo que tracciona la economía el 80% del PBI argentino es industria consumo masivo y construcción construcción no existe más porque obra pública está paralizada por el gobierno con los salarios tan decaídos el consumo masivo está derrumbado y la industria por supuesto va en consecuencia si no hay consumo no hay demanda el que produce viene no produce Ergo no invierte Ergo no contrata personal por lo tanto termina primero ajustando la producción con suspensiones y después despidiendo trabajadores por eso es muy difícil la recuperación más allá del empuje que están dando algunos sectores virtuosos que lo han sido en la gestión anterior y en la previa también petróleo minería y sobre todo exportación de granos así que atención con esto es el segundo dato de la gestión enero viación negativa febrero también veremos qué pasa más adelante pero repito el INDEC tiene una foto vieja porque está por febrero nosotros ya estamos tocando el mes de mayo y hemos visto en estos dos meses que quedaron después de estos dos periodos que la cosa no mejora este fue el dato de la semana el dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad capacitate de forma fácil y gratuita accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une la ciudad en el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros cámaras alarmas y equipamiento policial trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos somos Quilmes Quilmes I hear a wind with silent air whispering in my ear en el municipio de Quilmes 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 cruz en el municipio de Quilmes ¡Gracias! 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 Política, Economía, Análisis Analia Argento y Leandro Renú Están en Radio Cultura Los jueves De 15 a 16 6 o'clock already I was just in the middle of a dream I was kissing Valentino By a crystal blue Italian stream But I can't feel it So then I guess I just won't get paid These are the days When you wish your bed was already made It's just another manic Monday Wish it was Sunday That's my fun day I don't have to run day It's just another manic Monday Had to catch an early train Got to beat it with bad night And if I had an aeroplane Still couldn't make it on time Cause it takes me so long Just to figure out what I'm gonna wear Blame it on the train But the bus is already there It's just another manic Monday Wish it was Sunday That's my fun day I don't have to run day It's just another manic Monday All my nights Why did my lover have to pick last night Last night Last night Doesn't imagine That I have to be Muy bien Nos estamos despidiendo de esta edición lluviosa de Bien Argento Si tenés que salir, abrigate porque está fresco afuera Noticia de último momento es que finalmente se ha aprobado la ley y bases Que proponía el gobierno en comisiones Se va a empezar a tratar el día lunes Tiene en el medio una discusión por la reforma laboral Que en este caso impulsó la gente de Miguel Ángel Pichetto Además en el día de hoy Se depuró la lista de empresas a privatizar Quedaron realmente muy pocas Lo cual tampoco es que es una noticia para celebrar mucho Pero lo cierto es que Han quedado muy pocas empresas a privatizar Esto obviamente tiene que ver con la negociación política De cara a la discusión que se va a dar en el Parlamento Esto para el gobierno es un proyecto central Porque tiene que ver, según el gobierno Con el futuro de su gestión Así que atención con esto Vamos a estar cubriendo esta noticia Seguramente la semana que viene Va a ser el tema de discusión en la Argentina La ley Omnibus Y veremos qué es lo que pasa También hay un pedido de los legisladores de Unión por la Patria De una sesión para votar en contra del DNU Eso parece que no va a tener carnadura Porque los sectores de la oposición no quieren dar quórum Pero veremos qué es lo que termina ocurriendo en ambos casos Seguramente la agenda legislativa va a ser Uno de los temas centrales la próxima semana Yo soy Leandro Renu Y los voy a estar acompañando de nuevo O viendo y escuchando de nuevo El próximo jueves junto a Analia Argento Acá en Bien Argento Que pasen bien lo que queda el jueves El viernes y el fin de semana Que va a estar fresquito Pero dentro de todo aceptable Que tengan un buen día Chau Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires, ciudad Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie Diez años sin pagar nada Para que no pares de crecer Esteban Echeverría Un municipio ordenado para seguir creciendo Ahorra en el super con Soy Tigre Con tu tarjeta Soy Tigre Digital Podés ahorrar hasta un 15% de descuento En tus compras en supermercados Y mayoristas adheridos Sentite parte del lugar donde vivís Para conocer las promociones vigentes Entra en www.soytigre.gov.ar Tigre, municipio